Pero, ¿qué pasa chavales? Comentando y estamos en un nuevo vídeo de Matthews Cada History. En este vídeo os traigo la segunda parte del resumen de la Primera Guerra Mundial, porque como vi que el otro os gustó mucho y fue bastante apoyado, pues os traigo la segunda parte, que para mí es la mejor. Y bueno, nada, espero que os guste, disfrutarlo y os dejo con el vídeo. Chao. Así que ya estamos en 1915 y Alemania necesita un aliado urgentemente. ¿Y cuáles se encontraron? Pues nada más y nada menos que al Imperio Otomano. Este venía de la guerra de los que hizo que se independizaran territorios en los Balcanes, ¿os acordáis? Bueno, pues ya venían derrotados, pero el Imperio Otomano, siempre que le ofrecías un poco de territorio, aceptaba. Así que se unió a la guerra del lado de las potencias centrales de la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Estronguero. El Imperio Otomano, por cierto, es la actual Turquía. Ya que el Imperio Otomano se había unido, intentó atacar al Rusia, que estaban pegados con la frontera, pero con el frío y la escasa preparación no pudieron y fueron derrotados. Culpa de esto, encima, tiene el morro de echarle la culpa y acusarle a los de Armenia, que se llevaban muy mal aún hoy en día. A los armenios se echaron la culpa de colaborar con los rusos e hicieron un genocidio armenio matando a más de 1.500.000 armenios, que esto aún hoy en día sería la mitad de la población de armenios. Eso fue brutal. Y también los otomanos trataron de tomar el canal de Suez en Egipto, contra los británicos, pero fallaron también. Entonces, como los aliados vieron que estos turcos eran unos mataos y que se creían que luego siempre perdían, se creyeron que podían conquistarles y que les iba a ser muy fácil desembarcar en los dardanelos y conquistar esa parte. Y les iba a venir muy bien porque había unas reservas de petróleo en el Cáucaso, por la zona del norte de Irak. Además de que esto era muy importante no solo por el petróleo, sino para también abastecer a Rusia, pues estaba bastante mal en la guerra. Así que una flota increíble, una flota tremenda, montada por británicos, franceses, australianos y neozelandeses, de Nueva Zelanda, desembarcaron en Galípoli, pero fallaron. El imperio otomano aguantó, los turcos aguantaron y tuvieron 250.000 bajas de ambos lados y les costaría muy caro esta derrota a los aliados. La batalla de Galípoli acabó en enero de 1916. Entonces, en Europa la guerra está muy estancada y los alemanes los decidieron llevar a otro nivel. Por cierto, ahora en Alemania estaba de líder el Kaiser Guillermo II. Pues los alemanes empezaron a bombardear con dirigibles de los nuevos que tenían, como el LZ-104, ciudades inglesas que fueron los primeros bombardeos civiles de la historia. Y también con sus submarinos Ubud, que también eran nuevos, por eso avance armamentístico, empezaron a derribar barcos en el mar, sin importar si eran civiles o militares. Lo más duro que hicieron fue usar gases tóxicos contra los otros, que daban unas muertes horribles a los soldados aliados. Estos gases fueron muy efectivos, pero enseguida los aliados empezaron a repartir masivamente máscaras de gas. Y también otra estrategia que hicieron los de Austro-Hungría fue aliarse con Bulgaria para invadir Serbia y al final lo consiguieron. Y ahora que estamos en mayo de 1916, algo muy gordo va a pasar. Y es que en el Mar del Norte, la marina británica contra la alemana van a librar la mayor batalla naval de la historia, la batalla de Jutlandia. Nada más y nada menos que 250 barcos de guerra y 44 corazados lucharon aquí. Y aquí hubo un empate, más o menos, porque los alemanes causaron más bajas, pero los británicos consiguieron sus objetivos estratégicos. Eso no era nada comparado con lo que iba a pasar en Europa, en el Frente Occidental. Y resulta que en la frontera de Francia, los alemanes iniciaron la batalla de Verdun, una presión muy fuerte que se convirtió en un auténtico infierno. Esa batalla fue la más sangritara historia y para aliviar esa presión, los aliados iniciaron una ofensiva en el río del Somme de los alemanes. Y en esta ofensiva, tan solo el primer día de batalla, ya había 60.000 bajas de los británicos. O sea, estas batallas eran súper sangrientas. Y entre estas batallas causaron casi 2 millones de muertes por parte de todos los bandos. Y en el Somme, la batalla del Somme acabó siendo la más importante de estas, ya que en el Somme los británicos introducieron un nuevo vehículo que revolucionaría para siempre las guerras. Los carros de combate, aunque hoy en día los conocemos como tanques. Y para camuflarlos, le decían a los alemanes que eran tanques de agua, por eso hoy en día se conocen como tanques. Con estos tanques, pues, al final cumplieron sus objetivos y destrozaron la infantería y pues hicieron mucho en la guerra con los tanques. En el Frente Oriental, las cosas iban bien para Alemania, ya que estaba ganándole territorio a Rusia, pero Rumanía, en agosto de 1916, se une a los aliados y empieza a combatir. Pero, ¿qué pasó con los rumanos? Pues que les hicieron sándwich porque entre los otomanos, los austrohúngaros y también la presión de Bulgaria, les dijeron, pero ¿a dónde vas? flipado, ¿qué te crees? Que te cojo así, te reviento la cara, te pego un tiro, entonces ya los rumanos se tuvieron que ir de la guerra y F por ellos. Entonces, los aliados creían que para ganar la guerra, la mejor estrategia era abrir nuevos frentes. ¿Y qué hicieron? Pues el primer paso fue abrir un nuevo frente en Grecia. Pero en Grecia los griegos tenían una quemadura de cabeza. Primero estaba la banda del rey que quería unirse a las potencias centrales, a Alemania, a Austria-Hungria, al Imperio Otomano y Bulgaria. Y los secuaces del primer ministro, y también el primer ministro, claro, querían entrar en los aliados. Pero al final el rey abdicó y de Grecia entró en la guerra de parte de los aliados y los aliados británicos, franceses, pudieron desembarcar en Grecia y abrir ese nuevo frente. Hablando de abrir nuevos frentes, les pasaron esta idea a todos, ya que Rusia siguió peleando en el frente contra los otomanos, contra los turcos, y los británicos fueron a lo que hoy en día es el sur de Irak, a abrir otro frente contra los otomanos, contra los turcos también. Y así defendían los yacimientos de petróleo en el Cáucaso que mencioné antes que querían. Y estamos en 1917, a principios, y aquí va a cambiar toda la guerra, ya que en los pueblos de los países solo encontraban hambre, muerte, miseria, querían ir ya, estaban hartos. Entonces le decían, oye gobierno, vete del país y que te calles. Entonces al final no tuvieron más remedio que, como no, hacer una revolución. Y los primeros fueron los rusos. Resulta que Vladimir Ilyich Ulyanov, no suele ser nombre, pues a lo mejor Lenin sí, con su partido bolchevique, empezó una guerra civil el 8 de marzo de 1917 contra el ejército blanco, los zaristas. Los bolcheviques dieron un golpe de estado y tomaron el control absoluto de Rusia, instauraron el comunismo y al final ganaron los bolcheviques, los comunistas, fundaron la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Soviética, y también por la guerra civil, acabó en 1922, pero en 1917, para no estar en dos guerras, pues no tuvieron más remedio que Lenin firmar un tratado, un armisticio y después la paz para salirse de la guerra. Y además de esto, también le cedieron un montón de territorio ruso al imperio alemán, firmando el tratado de Brezlitovsk. Sin la protección de Rusia, Rumanía también se rindió. Ahora, buenas noticias para Alemania, y ellos se piensan, las potencias centrales, ahora por fin podemos centrarnos en acabar la guerra en el Frente Ociental contra Francia y Reino Unido, sin fin y quitar la guerra, pero no tan rápido, porque, ¿os acordáis de que estaban hundiendo con sus submarinos UBUT barcos civiles en el mar, en los océanos? Pues algunos eran estadounidenses, y se están muriendo muchos. A los estadounidenses no le hacía ninguna gracia, sobre todo cuando hundieron el 7 de mayo de 1915 el RMS Lusitania, que era un gran transatlántico, donde murieron 128 estadounidenses. Estados Unidos se enfadó, cogió una rabieta, pero luego dijo, bueno, vamos a calmarnos, no vamos a entrar en la guerra. Pero más tarde, el imperio alemán mandó a México un telegrama, llamado el Telegrama Zimmerman, que les decía, a cambio de territorios en Estados Unidos y un montón de dinero, que atacaran a Estados Unidos y se unieran a su bando. Pero Gran Bretaña y Reino Unido lo interceptó antes y se lo enseñó a Estados Unidos. Y Estados Unidos, ahí sé que se enfadó mucho y dice, ya verás, ya verás que te va a quedar la marca de la mano en la cara. Y entró a la guerra por parte de los aliados, el 6 de abril de 1917. Por la llegada masiva de los estadounidenses, no podía hacer nada contra sus tropas y lo que querían hacer era la jugada definitiva para intentar tomar París antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Pero no pudieron porque las tropas estaban mal alimentadas y mal entrenadas y quedaron a 120 kilómetros. El general Ferdinand Foch comandaba las tropas estadounidenses y francesas. Llegaron los estadounidenses y cayó Bulgaria, el Imperio Otomano, después Austria-Hungría y por último se rindió el Imperio Alemán. El 11 de noviembre de 1918, cuando firmaron un armisticio en Lefrancport, Francia, en un vagón de tren muy famoso, poniendo feina a cuatro años de sufrimiento extremo. La guerra dejó 17 millones de muertos, 11 millones de soldados y 6 millones de civiles. Pero cometieron un gran error los vencedores. Y es que le obligaron a cumplir el Tratado de Versalles-Alemania, que tenía, primero, una sanción de lo que ahora equivaldría a 642.000 millones de dólares, que Alemania acabó de pagar eso en 2012. También tenían que reducir mucho su ejército, tenían que reducir mucho su imperio y sus territorios y asumir moralmente la responsabilidad de la guerra. Entonces, por toda esta humillación, los padres y abuelos escotaban las siguientes generaciones en Alemania que les habían humillado, que los otros eran malos, y de todo este odio acabaría propiciando, por culpa de esto, Hitler manipuló y los nazis manipularon a la gente y Hitler se convirtió en el dictador y años más tarde acabaría propiciando este odio al ascenso de Adolf Hitler, la presidencia de los nazis y, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial. O sea que vamos, que esta guerra solo sirvió para causar 17 millones de muertes y causar otra guerra mucho peor aún. Así que, bueno, después de esto, espero que hayáis aprendido mucho. Los que tengáis examen de historia, espero que os haya servido este vídeo y que os haya entretenido, aunque no sepáis por qué lo veis, aunque no tengáis ni examen ni queráis estudiarlo, que hayáis entendido qué suerte tenemos de no tener guerras tan ahora y qué destrucción puede llegar a hacer los humanos. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a like, comentad en la caja de comentarios, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.